Y este que ven es un mural del maestro Marto Reb, el mexicano que vive en la ciudad de Guadalajara, hermanada con cigales, ha creado dos murales especiales para los que lleva trabajando allí en la localidad más de un mes. Uno está en el teatro Las Peñuelas y otro en la Casa Consistorial de Cigales. En uno de ellos, la figura central es Fray Antonio Alcalde, un cigaleño que vivió en México y además fue obispo de Yucatán y Guadalajara. Ha sido parte de su presentación del programa de la fiesta de Mendimia en Cigales. Incluía juegos autóctonos, pasacalles, conciertos y una cata gratuita.